Vamos de regreso, hablando precisamente del tema de pensiones, tenemos la oportunidad de platicar el día de hoy con Ulises Reyes Estrada, quien es jefe de esta área, el área de pensiones, en la subdelegación del Seguro Social, aquí en la Ciudad de León. Muchas gracias Ulises por atender la invitación y este espacio de cada dos semanas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Está muy bien, gracias. Bueno, nos hablaban cuando nos pedían esta cita del tema de los datos personales, la importancia de la corrección de los datos personales, de los asegurados, de los derechohabientes. ¿Qué pasa con eso? ¿Ocurre mucho que haya inconsistencias? De hecho es el pan diario nuestro, vamos. Si nosotros como trabajadores o como asegurados vigilamos que nuestros datos sean correctos, la resolución de la pensión, bueno, una pensión se genera en 12 días hábiles. O sea, ¿qué pasa? Cuando la gente cambia de trabajo, se vuelve a afiliar, a menudo ocurre que se cuela alguna equivocación en el nombre, en el RFC o en cómo es el fenómeno. ¿Qué pasa? Normalmente nace la... Bueno, yo me aseguro por primera vez, yo me debo de morir con ese número de afiliación. Nos damos de alta con otro patrón y nos dan otro número de afiliación. Bueno, volvemos a entrar a otro lugar y nos vuelven a dar otro número. O a veces invadimos un número que no es nuestro. ¿El problema es de quién? ¿De las empresas, de los trabajadores o del IMSS? Mucho es. Pues mucho es del trabajador. Yo, mi principal función como asegurado es vigilar que el número que me asignaron por primera vez, con ese número yo me debo de morir. ¿Cómo le hace uno? Bueno, ahora en estos tiempos de internet y de información al alcance de la mano, ¿se puede consultar cuál es tu número, compararlo con tus datos que tiene tu empresa? ¿Cómo es este...? Ahorita ya con los nuevos sistemas que se han ido adecuando al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya hay una actualización, vamos. Ya de hecho ahorita se está homologando nuestros datos con el CURP. Con el CURP nos vamos a... Nace todo, vamos. Tanto el número de afiliación... Bueno, si no es... Como es clave única para cualquier trabajador, de ahí partimos todo, vamos. ¿Cuando surgió el CURP se modificaron los números de afiliación? No. O sea, alguien que haya empezado, ¿no? No, pero por ejemplo ahorita ya en nuestros sistemas ya se da de alta el CURP y pues una persona no puede tener doble CURP. Muy bien. Sí. Bueno, y dices que se presenta muy seguido. ¿Se complica el trámite de una pensión cuando estás registrado con varios números de afiliación? Sí, es bien. Pero tiene solución. Sí. De hecho aquí lo más recomendable, por ejemplo, si yo ya tengo entre 55 y 60 años, lo más recomendable sería visitarnos en la subdelegación metropolitana y ver que nuestros datos están correctos. Que sean correctos más que nada. Partimos del acta de nacimiento, de ahí se genere el CURP. Ver que el estado de cuenta de la AFURE también sea correcto, tanto el nombre como el CURP, porque es muy común que, por ejemplo, a veces se den las invasiones, las homonimias. Si nosotros tenemos cuidado, por ejemplo, antes de que nazca el derecho a una pensión, de que nuestros datos sean correctos, la pensión en 12 días va a estar. ¿Qué documentos tiene que llevar un derecho a viento para ir contigo y checar esta situación, esta información, la corrección de datos? Aquí sería presentarse en el departamento de afiliación vigencia, con identificación, número de afiliación. Con tu credencial de lector. Así es. Con este sería suficiente para ver cómo estoy. ¿Y si no tengo el número de afiliación? ¿O sí lo tengo? ¿En la hoja rosa o en la credencial? Puede ser rosa con cualquier comprobante afiliatorio. Una hoja rosa, una fil 06, o inclusive obtenerlo de la... En el estado de cuenta de la AFURE también aparece el número de afiliación. Con este es suficiente para nosotros validar los datos, vamos, que sean correctos. Y así derivado de la consulta nos arrojara un error, ¿qué tendríamos que hacer? Pues llenar una solicitud y presentar cinco documentos, que sería el comprobante de número de afiliación, acta de nacimiento, identificación, comprobante de domicilio, y pues sería llenar la solicitud. En 10 días le responde la subdelegación, indicándole cuáles son los... O sea, bueno, cuando hace una corrección. ¿Y se pueden unificar todos estos números de afiliación? Si hay varios y se confirma que es la misma persona. Aquí hay mucho... O sea, no podemos generalizar, o sea, porque, por ejemplo, cada caso es diferente. Inclusive nosotros, lo bonito del departamento donde estoy, es que cada pensión es diferente, vamos. O sea, no todos cotizamos igual, no todos tenemos el mismo número de semanas. Pero, por ejemplo, sí se pueden hacer. Nosotros determinamos a través de la entrevista que se le hace al trabajador a quien le pertenece. Por ejemplo, un número. El que tenga dos o tres personas, o una persona que tenga dos o tres números, se unifican, se hace la unificación. Ese es un trámite rápido. Hay mucho problema, por ejemplo, cuando detectan una homonimia. ¿Cuándo se presume una homonimia? Cuando dos personas, dos, tres personas, invaden un solo número. Tienen el mismo nombre y apellido. Así es. Yo les comento... Ya si hay variante, no hay tanto problema. Si es José Antonio... No, esa es rápida la corrección. Tanto las correcciones, por ejemplo, de nombre. ¿Qué tanto porcentaje de homonimia se presenta? ¿Tienes ese dato? Si es relevante. No tengo así el dato, así como en concreto. Bueno, yo pertenezco al departamento de pensiones, pero de igual forma tenemos mucho contacto con el departamento de afiliación. Sí es muy común, muy, muy común. De hecho, yo les menciono mucho a las personas que, por ejemplo, se presentan con nosotros. Los números de afiliación hay que verlos como alcancías. Nosotros, conforme trabajamos, vamos metiéndole una monedita, ya sea de un peso, diez pesos. O sea, eso nos lo va a dar, por ejemplo, el valor. De las semanas, vamos. Al final de nuestra vida laboral, rompemos ese cochinito y es lo que va a generar el pago de mi pensión. Entre más semanas y de mejor valor. Tengamos esas semanas, pues voy a obtener una mejor cuentilla. Dices que si alguien tiene todo en orden, en doce días tú resolves un trámite de pensión. Y si no es así, ¿se puede prolongar hasta cuánto tiempo? Cuando, por ejemplo, que fuera una monimia, ya no depende de nosotros, por ejemplo. Si el error no está con nosotros, porque pasa mucho también, que el error exista en el Afore, los trámites del Afore son un poquito más tardados. Acá con nosotros, cuando es una corrección... ¿Pero los hace el seguro o los tiene que hacer el asegurador? No, los tendría que hacer. Bueno, hay ciertos diagnósticos, normalmente se menciona los diagnósticos, cuando nos arroja un diagnóstico de error, unos están a cargo del instituto y otros a cargo del Afore. ¿Tu oficina no hay que hacer cola para llegar? ¿Está tranquilo cuando alguien quiera? Si dices, vengan todos a checar su corrección de datos y te llegan ahí 100 personas en un día, ¿es complicado o no? Pues de hecho hay un... bueno, se recepciona a través de una persona, se les da un turno y es rápido, vamos. Si hay mucha gente... O sea, porque por ejemplo, yo estoy en la subdelegación metropolitana, pero por ejemplo pudiera validar mis datos en clínica, ¿cómo? Me presento en el archivo de mi clínica, con mi identificación, mi número de afiliación y valido que mis datos sean correctos. Si son correctos, pues no tendría de qué preocuparme. Oye, las pensiones del IMSS, bueno, ya pasamos a otro tema. Se han sufrido diversas reestructuraciones y cambios en la ley y reformas. Con la situación económica del país, ¿cómo ves las cosas? ¿Está bien el sistema de pensiones es sano? Entiendo que es un panorama muy amplio, pero tú, si alguien puede conocer esto, son quienes trabajan ahí. Pues ahorita nosotros, o sea, vemos que se habla de muchos cambios, ¿verdad? Se menciona, por ejemplo, ahora con las redes sociales, que se modifica una cosa, se modifica la otra. Pero nosotros no hemos sufrido cambios. Nosotros trabajamos en base a la ley del Seguro Social y en base a eso nosotros procedemos a hacer el... No ha habido cambios así como sustanciales. Es decir, más edad para pensionarse, más años trabajando. Hasta ahorita a nosotros no nos han manejado absolutamente nada. O sea, existe la cesantía que es a los 60 años, la vejez a los 65, y las pensiones que son menores a esa edad entran por medicina del trabajo, que sería una invalidez o una incapacidad permanente, derivada de un riesgo de trabajo. Bueno, pues no sé si quieras agregar algo más. ¿Cuáles son las dudas que le surgen a la gente más comúnmente con el tema de las pensiones? Pues normalmente, o sea, ¿qué hacemos cuando suscribimos una solicitud de pensión? Si yo vigilo esto, o sea, la importancia de que mis datos sean correctos, no voy a batallar ni se va a demorar mi trámite de pensión. Es muy común también, por ejemplo, que el nombre de mis beneficiarios esté mal de mi esposa, de mis hijos. Entonces, normalmente, pues cuando pasa este tipo de situación se tiene que corregir, o sea, porque no es lo mismo la señora Juana a María Juana. Normalmente en este tipo de situación, pues mandamos a que se aclaren y pues a veces el registro civil se va a un juicio, o sea, y ese es lo que demora más que nada el trámite. Ahora, ¿los beneficiarios son de que no de la pensión? La pensión termina cuando fallece el beneficiario. Así es, o cuando yo ya llego al... a cumplir la edad, pues yo soy candidato, bueno, sería candidato a una pensión de cesantía cuando cumplo los 60 años, ya quedó el... ya no estoy asegurado por un patrón y estoy dentro de la conservación. ¿Aunque sigas trabajando? Aquí, por ejemplo, cuando yo me jubilo, por ejemplo, por cesantía o vejez, yo los seis meses después del nacimiento de mi pensión ya no puedo trabajar. Yo debo de dejar pasar seis meses y trabajar con un patrón distinto con el cual se genera mi pensión. Pero ya no te afilias al seguro. Sí puedo, sí puedo afiliarme, sí. Aquí el... pasa, nos pasa mucho, de hecho, o sea, reingresa mucho el pensionado a trabajar. Yo, lo que la ley me dice, o sea, es que yo no puedo trabajar en los seis primeros meses. ¿Y la pensión, el monto de una pensión, cuánto es correspondiente al último sueldo? Bueno, para el nacimiento, por ejemplo, de una sesantía es el promedio de las últimas 500 semanas. O las que, bueno, aquí sí tiene... Pero con estas devaluaciones y cambios que hay en el país, ¿cómo lo calculan? No, ¿qué hacemos? Hay un programa, bueno, tenemos un programita en la afiliación, en el cual se capturan los movimientos de tal fecha a tal fecha, hasta llegar a cumplir cierto número de días, que son 1.700 y fracción, algo así. Sacamos el promedio de ese salario y es lo que va a generar el salario promedio, vamos, con lo cual se va a generar el pago de mi pensión. Entre más semanas tengamos, pues es mejor, porque se obtiene una mejor cuantía. Al igual también al inscribir a mis beneficiarios. Bueno, les llamamos nosotros las asignaciones familiares por mi esposa me darán el 15% y por cada hijo que tenga el 10% extra. Que dependa de ti todavía. Así es. Bueno, o que estén estudiando y que no pertenezcan al régimen obligatorio, vamos, más que nada. Muy bien. Bueno, pues es siempre interesante conocer estos detalles en los que uno no se fija hasta que ya le toca. Pero entonces ustedes atienden ahí en las subdelegaciones del IMSS en León y en otros municipios, en la oficina de pensiones y también en la de afiliación. Sí, de hecho... ¿Los datos se checan con afiliación o con pensión? Los datos se checan en afiliación. En afiliación. Nosotros nos encargamos únicamente del proceso de la pensión, de vigilar, vamos, que el pensionado reciba su pago en tiempo, de hacer las modificaciones de la pensión. Pues muchísimas gracias, Ulises Reyes Estrada, jefe de pensiones de la subdelegación del IMSS. El IMSS en León son esa información de servicios siempre importante que nos proporciona el seguro social en este espacio. Voy a una pausa. Continuamos aquí. Gracias. 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 Gracias.